El Consejo Nacional Electoral aceptó una demanda en contra de la candidatura de Carlos Fernando Galán para la Alcaldía de Bogotá. Según el demandante, estaría inhabilitado porque no cumplió con su periodo como concejal, cargo que ocupó por el Estatuto de Oposición al quedar segundo en las pasadas elecciones locales. Otra candidatura que está en la mira del CNE es la de Mauricio Jaramillo, hermano del Ministro de Salud, quien aspira a la gobernación del Tolima y estaría inhabilitado por las funciones que tiene su hermano en el gobierno.